En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hola, ¿qué tal? Tengo la grandísima suerte de contaros un poquito sobre el segundo libro de Samuel. Ya desde ahora os digo que me voy a quedar corta, que es un libro preciosísimo y que lo vais a disfrutar una barbaridad. Pero bueno, por dar algunas ideas esenciales, creo yo, o las que a mí más me llaman la atención de este libro, es que en el primer libro de Samuel ya sabemos que David es elegido entre sus hermanos, siendo un pastor muy sencillo, pero para ser el enviado de Dios. Vence a Goliat, es rey de uno de los pueblos, todavía no estaban todos los pueblos unidos, de hecho bajo sus reinados cuando se unen el reino de Judá y el reino de Israel, y siempre son los judíos israelitas. Vale, el combate contra Saúl, y lo más impresionante de toda su historia en este segundo libro, es que es un libro de continuas caídas, ¿no? Y eso creo que nos lo hace un poco más cercano, quizás no es una persona impecable, pena, ¿no? Pero sí es un hombre que ama profundamente a Dios, de hecho llama mucho la atención, y lo vais a ver cuando vayáis leyendo el libro, que continuamente es capaz de recapacitar, que continuamente es capaz de sentir compasión por sus enemigos, que continuamente es capaz de volver y volver y volver a Dios, ¿no? También una cosa muy importante es que David es, según sabemos, el autor, o de todos o de muchísimos, de los Salmos, ¿no? También el segundo libro de Samuel está lleno de textos, en forma de Salmodia, como tipo Salmos, que hablan de las gracias que David da a Dios, los cantos de triunfo, ¿no? A Dios que le hace triunfar sobre todo. También en el segundo libro vamos a escuchar hablar del arca de Dios, ¿no? Y de los inicios de la construcción del templo, eso es importantísimo. La relación que tiene David con los profetas lo hace ver su propia miseria y mantener la conciencia continuamente abierta a Dios, no porque no pecara, no porque no se equivocara, era un hombre lejano a Dios, digamos, ¿no? Eso espero que a todos nos dé consuelo, a mí me lo da, sin duda, tener siempre el corazón abierto a Dios para mantenerse en la verdad y que los propios errores podrían haberle hecho una persona dura y un cínico y no lo hicieron. Era un pecador, pero un pecador arrepentido y un pecador en continuo arrepentimiento. Era un hombre de profunda adoración, era un hombre de profunda alabanza y fue al primero que se le promete que de su descendencia saldrá el rey de Israel, el único rey, ¿no? De hecho, lo recordaréis, pero en las lecturas de Navidad se habla de Jesús como un hijo de David, ¿no? Y por eso se va, de hecho, por eso va José a Belén, que era de la casa de David. Entonces, bueno, espero que sea un libro que disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Es un libro que habla mucho de claridad de conciencia, de misericordia y de las promesas de Cristo para su pueblo. De Dios para su pueblo.